Un corte al saludo a todos los sevillanos, como cada semana estamos cumpliendo la cita en el informativo Avancemos Juntos. Acompáñenos en este recorrido por las buenas noticias de la administración liderada por Jorge Palacio. El alcalde Jorge Augusto Palacio participó este miércoles en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal realizada en el barrio San José, en la cual se firmó el convenio de las partidas presupuestales asignadas por la alcaldía, la CBC y Acuavalle. Con el fin de atender el llamado realizado por la Junta de Acción Comunal del barrio San José, el Consejo Municipal desarrolló una sesión extraordinaria en la sede de la Fundación Paz Diversa, esto para escuchar las inquietudes y quejas de la comunidad, las cuales fueron resueltas por parte de la Administración Municipal, Acuavalle y la CBC. Como nosotros somos los que atendemos de manera inmediata y estamos en el lugar de los hechos, de la inundación y demás, de pronto se han dilgado la responsabilidad única al municipio y lógicamente a su alcalde en que cada que se inunda la comunidad del barrio San José entonces señalan al alcalde al municipio. Por eso era tan importante realizar esta sesión donde ya existe un fallo, una acción popular que condena al municipio a Acuavalle y a CBC. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado ya hace muchos meses? Que pudiéramos hacer una bolsa común donde cada uno aporte un recurso, cada uno haga una intervención importante y se hagan cosas que no se han hecho con la quebrada. Por ejemplo, celebro que ya firmamos el convenio para la limpieza total de la quebrada San José. La quebrada ha recibido limpieza en las zonas externas, las zonas que están al aire libre, pero las zonas de Vox Culver, las zonas internas, subterráneas, hace mucho no se le hace una limpieza y en las inspecciones que hicimos encontramos que hay una sedimentación de más del 50% en algunos tramos. ¿Qué tenemos que hacer? Extracción manual que va a llegar a los puntos donde está cielo abierto y que lógicamente va, tiene que conducir esta sedimentación a otro lugar para que no vuelva a caer en la quebrada. Un trabajo que hace más de 20 años no se realiza, por eso yo celebro que Acuavalle ya dispuso el recurso al igual que el municipio para que arranque esa importante obra. Serán ellos los encargados de la ejecución, ahora esperamos que cumplan con todos los trámites administrativos para arrancar, pero asimismo CBC está haciendo trabajos en la parte alta, está adelantando también trabajos de bioingeniería, de manejo de las herramientas del paisaje, de poder hacer un trabajo integral. La parte alta y la parte baja son más de 2.500 millones de pesos los que va a tener de intervención la quebrada San José. El alcalde Jorge Augusto Palacio informó que el próximo año también solicitará al Comité de Verificación de la Quebrada San José una asignación presupuestal similar a la de este año para dar cumplimiento total a las responsabilidades de las instituciones y entidades que lo conforman, con el fin de avanzar en otros puntos importantes como el Plan de Vertimiento de Aguas Residuales, el Plan Maestro de Arcantarillado y los estudios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. La Universidad del Valle informa a la comunidad sevillana que hasta el 12 de diciembre estará habilitado el proceso de inscripción para la oferta académica del nodo de la Universidad del Valle de Sevilla. Hasta el 12 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para la oferta académica del nodo de Univalle en Sevilla, dentro del cual se encuentran los siguientes programas Administración de Empresas Nocturna y Tecnología en Desarrollo de Software Diurna. También contamos con programas académicos en la sede de Caicedonia que son Tecnología Agroambiental y Contadoría Pública. Allá y acá estaremos dispuestos en todos los casos para recibirlos. Recuerden que todos los programas, los cuatro programas académicos se están ofertando en toda la sede y van a estar allá disponibles para ustedes. La idea es que la comunidad en general, jóvenes, adultos y todas las personas que se quieren acercar de manera propicia a la educación superior, pues nos acompañen en el nodo y o pueden también registrarse a través de la página de la Universidad del Valle, buscando admisiones o inscripciones de la Universidad del Valle y haciendo todo su proceso a través de vía electrónica. Recuerde que si realiza sus estudios de educación superior en la Universidad del Valle podrá acceder a diferentes beneficios como matrícula cero, jóvenes en acción y toda la oferta del programa de bienestar universitario. Pueden aplicar también a otras situaciones entre bienestar universitario como procesos deportivos, espacios deportivos, académicos y además si ustedes tienen un buen rendimiento académico también van a tener procesos de matrículas muy bajas y en todo caso la matrícula cero que es lo que en este momento está como elemento primordial dentro de los procesos de gobierno. Por ahora se ha ido dando que cada semestre los estudiantes han tenido la oportunidad de estudiar sin tener que pagar ningún costo para sus matrículas. Lo único que tendrían que hacer o que tendría un costo sería lo que son los temas de las inscripciones. Desde la administración Avancemos Juntos invitamos a las y los jóvenes del municipio de Sevilla para acceder a los programas académicos de Univalle a los cuales se puede ingresar cumpliendo con los tres requisitos, tener un puntaje del IFET superior a los 170 puntos, tener el título de bachillerato y contar con un correo electrónico para validar su proceso de inscripción. La Administración Municipal invita a los sevillanos a participar en la Feria de Servicios Educativos que se realizará este sábado en el Parque Uribe en articulación con la Cámara de Comercio y la Universidad del Valle. La Corporación de Talentos de la Gobernación del Valle en articulación con el Área de Educación de la Secretaría de Salud estará llevando a cabo este sábado 19 de noviembre una Feria de Servicios Educativos a partir de las 8 de la mañana en el Parque Uribe. Donde nos van a estar acompañando varias dependencias de la Alcaldía, también la Universidad del Valle, el Nuevo Sevilla, la Cámara de Comercio con una Feria de Servicios que ofrece cada dependencia e institución. Esta actividad o evento lo hace Corporación Talento de la Gobernación en conjunto con el Área de Educación Municipal. Entonces, por lo tanto, hacemos esta invitación a toda la comunidad, jóvenes, niños, niñas, adolescentes y adultos para que se acerquen al Parque Uribe a realizar toda esta Feria de Servicios para que se informen qué es lo que ofrecemos en la Administración, qué ofrece la Cámara de Comercio, qué ofrece la Universidad del Valle. Muchas gracias por este espacio donde cada día estamos informándole a la comunidad sobre la educación del municipio. Avancemos juntos por la educación y el eslogan de este evento se llama No abandones tus estudios, ven al colegio. Para más información sobre la Feria de Servicios Educativos, se pueden dirigir a la Secretaría de Salud ubicada en el cuarto piso de la Alcaldía Municipal. Gracias a todos los sevillanos y demás comunidad por acompañarnos en este resumen de las buenas noticias de la Administración. Avancemos juntos.